Hola estudiantes de séptimo grado, te saluda Jorge Alberto Arias del Centro de Educación Básica de Eusebio Fiayos y la Escuela Bilingüe Aurora. Este es el espacio curricular de matemáticas, seguimos trabajando con las variables y las expresiones, esta vez en la página 50 del libro del estudiante. El objetivo de esta clase es encontrar el valor numérico de expresiones algebraicas con dos variables. Activemos esos conocimientos. Vamos a desarrollar el primer ejercicio que te quedo de tarea. Encuentra el valor numérico de la expresión negativo a menos 3 cuando a es igual a 3 y a es igual a negativo 4. Miremos la solución. Aquí tenemos el primer caso que es negativo a menos 3, esto es igual al negativo que está acá adelante de la a, luego sustituimos el valor que en este caso es 3, menos 3. Ya sabemos acá que menos y el positivo 3 se convierte en un menos, entonces menos 3 menos 3 da negativo 6. Miremos el caso b, dice negativo a menos 3, esto es igual al menos siempre que va adelante de la letra a y el paréntesis ubicamos el segundo valor que es negativo 4, menos 3. Esto ahora venimos, menos por menos pues resulta más, me queda positivo 4, menos 3, esto es igual a 4, menos 3 es igual a 1. Ahora miremos el ejercicio 1.20. Si x es igual a negativo 2, vamos a resolver 12 sobre x y negativo 14 sobre x. Miremos la solución. En el primer caso tenemos que 12 sobre x, esto es igual a 12 entre negativo 2, recordando que una división se puede escribir como fracción ¿verdad? Entonces tenemos, sustituimos el valor de x que en este caso es negativo 2. Ubicamos correctamente el signo menos que quedaría en medio y queda negativo 12 menos. Luego dividimos 12 entre 2 y como la fracción es negativa me queda negativo 6. Miremos la siguiente, negativo 14 sobre x. Ahí tenemos, sustituimos negativo 14 y sustituimos en el denominador el valor que en este caso es negativo 2. Luego recordamos la ley de los signos de la división, menos entre menos da más y me queda positivo 14 medios. Luego dividimos 14 entre 2, eso me da 7 positivo. Ahora miremos el ejercicio 1.21. Con la expresión a al cuadrado y negativo al cuadrado encuentra el valor numérico. Miremos la solución. En el caso del primero cuando es al cuadrado tenemos que este es el exponente y la base. Me dice que multiplique dos veces la base, ahí la tenemos. Entonces me queda 2 por 2 sustituyendo el valor en el primer caso que es 2 y eso me da 4. Ahora miremos siempre con la misma expresión a al cuadrado es a por a. Ahora vamos a encontrar con el siguiente valor que a es igual a negativo 1. Escribimos negativo 1 por negativo 1. Recordamos la ley de los signos de la multiplicación. Menos por menos da más. 1 por 1 da 1. Ahora vamos a recordar esta que decía negativo a al cuadrado es igual al menos y agrupamos entre paréntesis la operación de a por a. Porque el exponente me dice que multiplique dos veces la base. Ahora miremos la solución. Cuando utilizamos la segunda expresión entonces me queda negativo y entre paréntesis la operación de a por a. Entonces menos. Ahí tenemos. Vamos a agruparlo acá. Entonces me queda menos. 2 por 2 da 4. Y ya sabemos que negativo y el 4 como nos resultó positivo da negativo 4. Ahora miremos este caso. Siempre con la misma expresión negativo al cuadrado. Este es igual a negativo a por a. Entonces menos. Sustituimos los valores. En este caso es negativo 1. Ahí lo tenemos. Recordamos la multiplicación de los signos que sería menos por menos da más. Pero como tenemos este signo menos pues nos queda el signo menos que está fuera de la agrupación que utilizamos los corchetes. Entonces menos menos por menos da más y el 1 me queda positivo. Pero este menos con el positivo 2 que está dentro de los paréntesis me resulta negativo. Entonces el resultado es negativo 1. Ahora miremos el ejemplo 1.24. Dice en la expresión 2x más 3y encuentra el valor numérico si x es igual a 4 y es igual a 5. Miremos la solución. Tenemos 2x más 3y. Esto es como que escribamos 2 por x más 3 por y recordando que aquí se omitían los signos por. Entonces sustituimos los valores en este caso x vale 4 y en este caso y vale 5. Entonces 2 por 4 es 8. 3 por 5 es 15. 8 más 15 es 23. Miremos el ejemplo 1.25. En la expresión negativo 3x menos 2y encuentra el valor numérico si x es 4 y es igual a negativo 5. Miremos la solución. Negativo 3x menos 2y es igual a negativo 3 por x menos 2 por y. Ahora sustituimos los valores negativo 3 por la x vale 4 menos 2 y la y que vale negativo 5. Lo escribimos entre paréntesis para que no quedemos y lo hicimos ahí juntos. Entonces menos por más da menos. 3 por 4 es 12. Luego menos por menos da más. 2 por 5 da 10. El resultado pues negativo 2 porque es una resta. Recordando que signos contrarios se resta. Ahora vamos a ver que de otra forma como lo podemos resolver. Utilizando los paréntesis. Tenemos negativo 3x menos 2y. Entonces tenemos negativo 3 y entre paréntesis ubicamos la x menos 2 y entre paréntesis ubicamos la y. Entonces sustituimos menos 3 y escribimos el valor que en este caso era 4 menos 2 por el valor de y que es negativo 5. Multiplicamos menos por más da menos. 3 por 4 es 12. Menos por menos da más. 2 por 5 es 10. Y el resultado es completamente igual. Negativo 2. Aquí te pongo a recordar negativo 3. Paréntesis 4 significa negativo 3 por 4. Negativo 2. Paréntesis negativo 5 significa negativo 2 por negativo 5. Ahora miremos los ejercicios adicionales. Si x es igual a 3 y y es igual a negativo 4 encuentro el valor numérico de las expresiones. La primera 5x más 2y. La segunda x menos 3y. Y la tercera menos 2x más un cuarto de y. Miremos la solución del primer caso. Entonces tenemos 5x más 2y. 5. Escribimos entre paréntesis el valor en este caso x valía 3. Entonces ponemos 3. Más 2. Entre paréntesis el valor de y que en este caso era negativo 4. 5 por 3 es 15. Más por menos da menos. 2 por 4 es 8. 15 menos 8 resulta 7. Miremos el caso b. x menos 3y. Sustituimos el valor de x que en este caso es 3. Menos 3. Sustituimos el valor de y que en este caso es negativo 4. Entonces nos queda 3. Menos por menos da más. 3 por 4 es 12. Y me resulta 15. Ahora vamos a resolver el inciso c. Ahí tenemos. Aquí podemos ver negativo 2x más un cuarto de y. Hoy tenemos una fracción. Entonces negativo 2 sustituimos el valor de x que es 3 más un cuarto. Y sustituimos el valor de y que es negativo 4. Multiplicamos. Negativo por positivo negativo. 2 por 3 es 6. Positivo por negativo negativo. Un cuarto por 4. Eso me queda 4 cuartos. Entonces me queda negativo 6 menos. Y al dividir 4 entre 4 me queda negativo 1. El resultado es negativo 7. Aquí podemos ver de dónde sale este negativo 1. Tenemos un cuarto por negativo 4. Entonces un cuarto por negativo 4 sobre 1 para completar la fracción. Y multiplicamos 4 por 1, 4. 1 por 4, 4. Y 4 por 1, 4. Y la fracción es más por menos da menos. Queda negativa. Por ende el resultado 4 entre 4 es negativo 1. Ahora miremos la tarea. Tenemos el ejercicio 1.22. Que la vamos a desarrollar de forma correcta y ordenada en el cuaderno. Si A es igual a negativo 2 y B es igual a 6. Vamos a desarrollar 2A más B. La segunda actividad 2A menos 3B. La tercera menos A más B. La cuarta A más 5 medios de B. Y en el ejercicio 1.23. Si A es igual a 3 y B es igual a negativo 6. Vamos a desarrollar la primera actividad 2A más 3B. La segunda A menos B. La tercera A menos 2B. Y la cuarta menos 2A más 1 medio de B. Aquí te escribo la respuesta para que tú puedas comparar tus resultados. Luego tenemos que los datos importantes que no podemos olvidarlos porque son de mucha ayuda y de mucha utilidad al momento de resolver. Entonces tenemos que resolver el valor numérico de la expresión 2M más 3N. Si M es igual a 1 y N es 2 podemos utilizar los paréntesis para escribirla como 2 y entre paréntesis el 1 más 3 y entre paréntesis el 2. Y significa que la operación es una multiplicación. 2 por 1 es igual a 2 más 3 por 2 es igual a 6. Y luego resolvemos la suma. 2 más 6 es igual a 8. Muchas gracias y te queremos estudiando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!